Hola amigos de Youtube, el día de hoy les enseñaré como convertir modelos de Trains de PC a Trains Android Bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar al archivo que deseamos convertir Después presionas controles simultáneamente, luego das clic derecho y vas a editar Y vas a la opción de editar en explorador, dejas la carpeta y vas a editar la carpeta Y haces clic derecho y presionas agregar al archivo y le pones el nombre Por ejemplo locomotora638 después la extensión .zip Bueno esto fue todo espero les sirva cualquier duda se las resuelvo en los comentarios